Canal 6 TV El cuarto día de la Feria por la Paz 2018 puso a bailar a los asistentes al ritmo de la cumbia con la presentación de Los Ángeles de Charlie, Son 14 de Cuba y Los Diablos Locos. Aunque el clima hizo de las suyas, el ánimo de todas las personas y familias enteras que se reunieron en el deportivo La Magdalena Tlipac abarrotando la zona, bailando, conviviendo y coreando sus canciones preferidas. Sin embargo, uno de los grupos más esperados eran Los Ángeles de Charlie, quienes deleitaron a las familias completas por más de una hora con sus éxitos como Me Volví a Acordar de Ti, Mentiras, Que Levante la Mano, Amor Secreto, entre otros. Siempre son necesarios, la gente necesita una distracción. Estamos viviendo tiempos difíciles en todos sentidos y yo creo que un poquito de música, de relax para la familia es siempre bien importante. La agrupación encargada del cierre estuvo a cargo de uno de los grupos más sonados, Aaron y su grupo Ilusión, quienes se mostraban entusiasmados al deleitar canciones como Te Vas, Todo Me Gusta de Ti, El Embrujo, Piel a Piel, La Chispita, entre otras. Pero mientras tanto, ahorita vamos a lanzar un disco nuevo que viene con un estilo totalmente diferente de la cumbia de Aaron y su grupo Ilusión y bueno, vienen dos invitados importantísimos, les podemos adelantar por ahí algunas cositas, como son unos amigos argentinos que están con toda la actitud en el ska, entonces ojalá que funcione y que les guste. Cabe recalcar que las festividades se llevaron a cabo con seguridad para el goce y disfrute de cada una de las personas que asistieron, culminando con saldo blanco. Con información de Iván Calderón, reporto para Canal 6, Ricardo Arroyo.